bienvenidos a su programa finanzas con humor aquí estamos celebrando un día de mucha alegría contentura y felicidad se ilumina la camina con la luz de joni estrella la señora señorita soberana señor señor y señoras la soberana yo digo que ya de poco no tiene una señora more eso soy yo que me puse yo creo que yo creo que se te fue la mano levantando las piernas sí yo creo que sí porque cuando yo no la puedo levantar ni a la mitad como está este da tú te ves pastilla todavía te explico lari yo tenía que no bailaba así diez años la última vez que yo bailé así fue en los famosos bailan que jonathan castillo el que me acompañó en lo de di herrera que si vamos a hablar de eso ahora calma juan carlos que te conozco tú y randy la gente que más me cela en esta vida y ahora me doy cuenta no le ha preguntado a todo el mundo del beso que si era necesario randy mesela juan carlos mesela no tengo que admitir tengo que admitir que un grupo de la familia conociendo eso dijeron el beso de 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 eddie con joni y yo aclaré y yo aclaré fue debajo no fue en la boca buen hablador si aquí hubo buen hablador aquí hubo que aclarártelo a ti y le dieron aquí y él decía fue en la boca juan carlos no pero de verdad ese tipo de entrenamiento lari yo pedí mi licencia aquí en el programa en esto no es radio porque yo necesitaba dormir tú sabes porque los ensayos eran hasta las 11 de la noche entonces yo estaba yendo al gimnasio estaba llevando mi dietita tú sabe rigurosa se dejó el alcohol hasta hace par de días hasta la celebración del sol hasta la celebración sí que ahí ya ustedes saben pero para que las cargadas fueran más ligeras y todo eso entonces con los muchachos como que me entrené y la memoria así memoria muscular como que pero entonces tú tomando una licencia esto no es radio no fue que tú te fuiste silentemente de esto no es radio te queda bien te queda sexy siento que soy como una mía califa hola que tal no pero de verdad o sea vamos a hablar de una vez vamos a entrar al mambo tú tomaste una licencia de un mes nosotros lo sabemos porque somos tus compañeros pero mucha gente ha querido decir que tú lo usaste de excusa para irte por debajo de esto no es radio porque ya tú entendías que ese ciclo se había cerrado y que ya esto no es radio no cumplía nada en tu vida no mira hay ciclos que verdaderamente se cierran porque dime tú larimar si yo en su momento dejé divertido y dejé el mismo golpe entiendes o sea cada vez que uno entiende que va cumpliendo un ciclo entiendo que es bueno también abrirle puertas y darle oportunidad a nuevos talentos para que puedan ocupar esos espacios pero la verdad es que no yo he recibido un gran apoyo de de mi equipo de esto no es radio de santiago tengo que decir que tanto juan carlos gilbert como santiago me apoyaron con mis vestuarios porque todo eso fue una inversión todo eso lari entonces yo recibí 100% apoyo de mi gente aquí obviamente yo le dije juan carlos si papá dio trae algo internacional o lo que sea caramba caramba yo no sé pero me gustaría que fueran cosas de temporada y yo poder seguir viniendo tú sabes si eso se da pero no yo estoy tranquila en esto yo quiero que tú aproveches para desmentir algo que ayer como que se medio murmuró que fue como un rum rum que eso no obviamente los que seguimos tu carrera sabemos que no es así pero se quiso insinuar que tú no durabas mucho en los proyectos y que no sorprendía que tú te quisiera ir de esto no es radio ahora pero obviamente hubo personas como el mismo robert sánchez que conoce tu carrera dijo no pero ya duró 10 años en el mismo golpe duró tanto entonces cuéntale un poquito a la gente cuál fue la cronología real de tu estadía en cada uno de los proyectos que te han hecho famosa para que la gente no hable disparate sí bueno en esto no es radio tenemos que hacer 3 años ya con hochi si yo duré aproximadamente 10 años entre el mismo golpe en divertido duré 7 años qué pasa luego me contrata roberto ángel para el tema de más roberto pero el mismo robertico es que me mueve de más roberto a vale por 3 porque era un proyecto pero no importa porque sea la misma compañía sí pero ese movimiento se dio lar y por eso porque robertico dijo yo quiero una figura como tú ahí ahora es yo me quedé hasta el final lumi lizardo y yo nos quedamos hasta el final y fue que el programa cerró en el caso de había uno que se llamaba sábado sábado extraordinario yo ganaba bastante bien en sábado extraordinario hubo una molestia porque yo estaba trabajando con daniel zarcos y parece que había una situación entre leonardo y daniel y ellos tomaron una decisión en sábado extraordinario yo dije yo quiero despedirme en el programa quiero hacerlo quiero despedirme del público para que eso no se vea tan feo pero no fui yo tú sabes fue como un tema que se dio ahí porque yo estaba los domingos con daniel haciendo algo de la lotería y estaba con ellos los sábados y es lo que te digo como que ahí se dio algo que no fue de que yo dije me voy bueno pues cerramos el tema esto no es radio que da joni para rato masterchef de temporada yo lo hago no sé si se va a seguir haciendo y quien baila mejor también fue un programa de temporada pero pero ha sucedido antes honey lo de esto no es radio lo hablábamos en el programa de que cuando por x o y tú has tenido que tomar una licencia por algún compromiso o hasta por un tema de salud de inmediato salen esos rumores a qué tú crees que se deba que pareciera como que contigo hay un temita especial porque he visto que con otros miembros del programa ha pasado cosas parecidas pero no se genera toda esta barahonda eso es amor yo siento que es miedo de perder a honey no te quieren demasiado wow cuánto amor yo les voy a contar a lo que a mí me pasó en una ocasión ok yo estaba haciendo quien baila mejor y yo tenía una maestría de ceremonia en la zona colonial era en telesistema y yo le dije a los productores señores acuérdense que tengo mi maestría de ceremonia ahorita acuérdense 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 se extendió la grabación yubelina sabe cómo esos programas se extienden esos programas de temporada de reality son una cosa terrible juan carlos yo me fui en un taxi corriendo con mi maletica y mis taquitos y yo al taxista le dije déjeme déjeme yo salí corriendo en taco en la zona colonial en esas piedras para llegar en el periódico al día siguiente dijeron llegó muy fresca con el pelo recién lavado que qué sé yo cuánto llegó tarde no sé qué creaban como muchas leyendas urbanas sí entonces esas cosas fueron pasando incluso lari yo a los ensayos del soberano podía esperar cuatro horas pero eso no importa eso no importa eso no se ríe que eso no lo dicen están al acecho porque no lo sé o sea no tengo como la menor idea de eso pero pero nada yo creo que eso hace a uno bastante grande no que se creen tantas conjeturas y tantas situaciones joni vamos 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 al punto y vamos a hablar de los temas financieros y de dinero porque tu programa de finanzas vamos a dejar al lado tiene que hablarnos así atento que él tiene esa barbita ahora que se ve un poco atractivo no porque atento que él tiene esa barbita ahora que se ve un poco atractivo yo que estoy sudando una fiebre aquí como es joni que se ve un poco atractivo con esa barba un pelo entonces ahora por cierto la iluminación de esta camina está mortal no y tú vas a ver cómo se ve eso ay ay que perris more que es que es el problema que tenemos en miami que para todos los chismosos que no ha salido tenemos un problema de iluminación en miami que estamos resolviendo que esperamos resolver pero vámonos a carlos con o sin iluminación nosotros tres no tenemos cuartos pero tenemos con un fósforo así joni mira yo estoy tengo mi calculador aquí ya ahí estoy haciendo unos digo lo que me dio cada persona no que me ayudó no 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 guancarlo no dio nada guancarlo no dio nada guancarlo no dio nada guancarlo por esos vestidos no no dio nada si mi amor pero 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 y santiago déjame aclarar algo, déjame aclarar algo mi amor, yo no di nada miren no mis amigos me ayudaron yo estoy haciendo aquí, saqué la calculadora y estoy haciendo un cálculo pues yo manejo Valentino manejo marcas, diseñadores y Sanlogan y me costó casi 5 mil euros a mí me está dando uno solo gurú, gurú atiende, atiende lo que me dan mis cálculos 13 vestidos, porque hubo uno que no solo puso que es de backup por si se rompió un vestido había 3 de backup, more el del pollo era de backup no, mucho cuidado, esas plumas son muy caras, sigue Juan Carlos a mí me está dando aproximadamente en vestidos de acuerdo a mis cálculos 80 mil dólares 80 mil dólares en vestidos, Johnny Estrella más de 3.2 millones de pesos yo siento que es más las plumas Larry, solo las plumas de ese vestido costaron 3 mil y pico de dólares gracias espérate, solo las plumas del pollo pero y se quedaron 200 en el escenario del soberano y todas esas y las joyas entonces porque tú estabas pero espérate pero en un momento vamos para allá pero espérate la inversión en vestuario la inversión la inversión en vestuario es decir, estuvo por los 4 millones de pesos espérate que yo quiero saber por metido pero cuando yo me senté con Cesarito Larry, yo le dije a él yo sé que esto es una inversión es como esas mujeres cuando hacen el Super Bowl esas mujeres no están pensando en que se van a ganar un dineral están pensando en invertir para hacer un gran show porque hay un despunte en la carrera después de hacer eso es el soberano no te cubre parte de sus gastos pero ya va no, y yo pensaba también que los diseñadores te lo daban por intercambio no, miren que sucede 80 mil dólares para hacer la corrección estamos hablando de 4.7 millones yo creo que es 5 millones de pesos pero oye que pasa les explico claro que cualquier diseñador podía haber prestado algo pero oigan que es lo que pasa yo no podía usar un vestido que lo hayan usado o que se fuera a usar ok no me tolizaran a ti pero lo que pasa el Ari que ellos pueden ayudarte con la mano de obra pero no lo voy a poner a gastar en telas tú sabes o sea, ese es su trabajo por más que sea ok, mi favorito cuánto costó que fue el rojo de las flores el de las flores el de las flores fue tu favorito mi favorito 100% y ese vestido no iba ese vestido no iba y yo dije lo quiero quiero algo de flores mi favorito fue ese vestido era tu personalidad que lindo verdad Mayo mi favorito que para mí fue el que mejor te quedó el John Sue el John Sue como plateado eso te quedó yo decía yo decía que no se lo cambie que no se lo cambie que no se lo cambie eso te quedó el de flores o el rojo el de flores el de flores es de Michelle Reynoso yo tenía de Michelle Reynoso cuatro vestidos más los dos del baile o sea, usé de ella seis seis vestuarios de Yusef Sánchez dos de mi amiga Angie Polanco que también es la diseñadora de esto que tengo puesto el de Yusef era el que tenía la cosa Lila aquí ajá y el de la capa blanca con el que yo entraba con el que entré primero un bello salo mi amor gracias entonces gurú gurú cinco millones en vestidos y oye algo pero lo vamos a subastar honey los vestidos son tuyos sí son míos los trece todos o sea que es casi esa es la otra pregunta gurú y ahora que hace que diantre va a hacer con esos vestidos subasta pero déjame hablar Juan Carlos también caramba no se puede ser tan eso es una parte emocional eso es muy lindo yo quería ahí que que las mujeres dominicanas se sintieran orgullosas y representadas ahí arriba tú sabes y el arte local también con los diseñadores para que vieran que nosotros tenemos gente de calidad que trabaja con cosas de calidad mira por ejemplo yo podría volver el yonsu en un crop top y así las plumas me puedo hacer un abrigo con las plumas tú sabes todo eso la capucha la puedo usar en invierno no y además ese y San Laurent de esa capa yo me lo voy a volver a poner por ahí claro que sí y por qué no hacemos una subasta para una institución benéfica de esos vestidos porque yo siempre aporto y ayudo y soy embajadora de varias fundaciones yo no le llegué a la fundación pero yo lo vendo yo lo hago y tú mismo me has ayudado a ayudar entonces eso no tiene tú sabes eso no tiene que no para ella es importante guardarlo ya que ella sabe si su hija Camila se lo pone en algún momento pero yo te voy a decir una cosa es que Camila como de tu tamaño es grandote es gigantesca sí de verdad el Yves Saint Laurent le puede servir le puede servir more que el Yves Saint Laurent para quitarme lo que no bajaba la cosilla y ahí venía el baile de Dierrera oiga imagínese ya tú sabes no lo tenía abajo el vestidito de Dierrera porque era imposible eso se iba a ver yo me cambié fue que lo hayamos hecho muy rápido no tenemos la culpa pero tú sabes qué Joni haciendo por ejemplo tú que haces referencia a ese momento de cambiarte yo estaba hablando con Tawila tú sabes que Tawila Gonzalo una de mis mejores amigas y ella fue la que hizo el estilismo de cuando Pamela fue presentadora y ella me dice que viendo los videos pensó igual que yo en los videos de los cambios de Joni yo veo a Joni y ya yo te quiero ahí viene la pregunta porque ya yo lo he visto varias veces en momentos de mucha tensión que tú haces lo mismo tú te veías calmada sí ma yo no vi a Joni haciendo súbamelo o sea cuando yo me acuerdo de los videos de Pamela era un desmadre y cuando yo te veo a ti pero me pasó también en tu unipersonal que tú haces un switch Pamela no se sentía calmada no porque se veía agitada como que el tiempo no le daba pero esta estaba como que cambienme y si da el tiempo da y si no da el tiempo no da pero Pamela estaba arriba del tiempo entonces pero que ya me ha pasado con Joni que en momentos de muchos nervios mucha tensión ella hace como y baja el switch y entra como en modo zen eso es algo que te pasa oh Lari eso fue Dios me dio como una calma porque obviamente yo oré antes de oramos todo el equipo yo le dije papá Dios que sea tu voluntad en esto tú sabes y Lari Mar yo le dije a Vicente cada vez que yo iba a la pata le decía es normal sentirse tan normal yo sentí que yo estaba haciendo mi trabajo y punto yo no nada y yo le decía a todo el equipo le decía la calma es lo mejor para poder salir adelante no podemos entiende la calma yo decía yo me pongo el vestido por la mitad a Elvira que me peine que es lo más importante después se sube vamos y lo hacemos así y yo el guión lo que hice fue que yo calculé de aquí a aquí tengo tantos minutos de aquí a aquí tantos minutos de aquí a aquí esto de aquí a aquí entonces lo tenía cronometrado ya yo sabía como mentalmente y yo misma estoy sorprendida de mi calma yo nunca tuve nerviosa porque cuando me decían tú no estás preocupada yo decía en vez de preocuparme yo prefiero ocuparme claro y me aprendí mi guión completo si se iba el teleprompter lo que sea porque yo quería mirar a la gente también yo no me quería tú tuviste que improvisar en algún momento como cuatro ocasiones cuando tú hiciste ese contacto con el público eso fue improvisado o estaba en el guión improvisado cuando yo llegué dije que ya podía estar calmado eran trece cambios solo son doce que si o cuantos eso fue improvisado como alcancé a ver caras conocidas las mencioné lo de Brea Fran fue improvisado lo de Yagna como la tenía al lado obviamente no iba a dejar de interactuar con ella si lo hubiese visto alguno de ustedes ahí mencioné a Ariel porque lo alcancé a ver también no pero tú siendo la artista que tú eres tú sabes Johnny que ayer muchos decían Johnny está en su peak lo cual es cierto su presentación en los premios soberanos es como de Sherry on top o sea ya ella le puso esa Sherry al bizcocho de esta gran carrera que tú has tenido y mucho se mencionaba que estabas en tu mejor momento en tu mejor año pero la gente no sabe lo que quizás los que estamos a tu al lado sabemos y que nosotros si sabemos que este no ha sido tu mejor año en varios momentos y perdóname que obviamente como entrevistadora te tengo que llevar a este momento pero yo lo viví contigo cuando este año tú hiciste tu línea un impersonal que fue un sueño hecho realidad para ti porque era la primera vez que tú hacías algo así y te consagraba como la gran actriz que tú eres tú perdiste a una persona muy importante y en ese momento también Johnny sacó de abajo Johnny hizo su trabajo Johnny empujó a través del dolor de la tragedia porque fue trágico la pérdida de tu tía que fue una persona que te crió ¿cómo tú te sentiste ahora en el soberano de que de repente no pudiste compartir eso con ella que quizás también era un sueño que ella compartía? es muy fuerte Larry porque como tú dices ella era como una madre para mí aparte también ella estuvo me acompañó para criar a Camila cuando estaba chiquita y todo eso y mi tía era como la tía todo el mundo la conocía porque ella estaba en todos los en las obras en todo eso tu carrera te apoyó sí 100% entonces cuando yo iba antes de salir en el opening yo tenía una rosa blanca que la dejé abajo se la dediqué a mi abuela materna que en paz descanse a mi tía mi hija que estaba en la audiencia mi bisabuela que yo sé que me estaba viendo y mi mamá también como esas mujeres en mi vida que son tan importantes pero la verdad Larry yo estaba así yo decía papá Dios porque yo no no estoy llorando ¿por qué? ¿por qué? y al día siguiente después del unipersonal yo me 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 desbarrame amor o sea yo caí arriba de la meseta de la cocina yo me acuerdo como oye a mí me tuvieron que llegar casi cargada a mi cama porque ahí fue como que vino como todo eso como todo ese dolor y y sí fue muy difícil porque todo después como que tú te conviertes en un número cuando tú mueres cuando tú tienes que traer un cuerpo tú sabes Larry es como un cuerpo y y pero ver como la el apoyo del embajador de Pensilvania como como ese respaldo como ese latijón y la vamos a ayudar al mismo presidente me enteré que llamó que son cosas de verdad que uno las agradece y yo me he dado cuenta que todo esto es muy lindo es muy bello es chévere vivirse la película pero en realidad como que para mí lo más importante es cultivar amistades tenerlo ustedes trabajar con ustedes tener a mi hija compartir tu momento importante con gente linda porque que todo pasa todo pasa o sea nadie nada tiene como como fundamento simplemente como que llenarse de ego ni nada de eso o sea como que a mí no me parece Charitín me dijo algo me dijo no pierdas tu humildad y yo dije oye yo me tengo que llevar de la gente que me dice no cambie si me están pidiendo que no cambie que yo no puedo venir a creerme claro no que tú vas a ser una persona con poca autoestima es todo lo contrario pero tú sabes como que yo no me sentía ahí arriba yo sola yo sentía que yo estaba representando todas las mujeres del entretenimiento y por eso en una parte yo decía las mujeres del entretenimiento somos unas guerreras porque nos levantamos nos peinamos salimos nos cambiamos brillamos a pesar de los memeros de todo eso como que porque de verdad que la mujer en el entretenimiento local yo las admiro al 100% porque nosotras somos madres tenemos que salir a vender tenemos que producir tenemos que estar a cargo de un hogar nos critican nos maltratan si de todo o sea una mujer logra algo aquí le pega maridos si es terrible y tú tienes que aguantarte entonces les digo algo fue un consejo lo voy a decir voy a decir quien me dio este consejo y él tiene toda la razón Guido me dijo a mí honey así sea un tonto que tú tengas de novio tú tienes que sacarlo porque aquí a la mujer no se le respeta cuando está sola y eso no es mentira Juan Carlos yo escuché que tú hiciste ese comentario en esto en el radio y es 100% así vas a sacar vas a sacar tu novio Lari al aire la mujer la pronto la mujer la mujer la mujer que tiene un hombre al lado es validada la mujer que tiene un hombre al lado y sube una foto en bikini la sube porque bueno porque tú sabes porque la subió la mujer que está sola y sube una foto en bikini porque está buscando algo definitivamente la pareja te valida y es horrible tener que vivir bajo esa sombra y te entiendo perfectamente es horrible honey cuánto y volviendo al tema financiero y por donde venía el gurú joyas y todo cuánto es la inversión independientemente de que hayan aportes sino cuánto es la inversión para una primera figura como tú para presentarse un soberano les voy a decir y cuánto salió de tu bolsillo sí les voy a decir como en sentido general cuánto fue porque lo tengo todo calculado por favor por favor 7 mil dólares más 4 mil dólares más 400 mil pesos más 680 mil ya le gasté monedas ok hay un millón de pesos un millón hay un millón de pesos y 11 mil dólares para hacerlo más fácil para la gente ya en ropa quedamos en 4.7 millones en tela en las 13 vestidos en joyas como cuánto aproximadamente en joyas Javier me mandó más de medio millón de dólares en joyas un saludo a Javier de Jogger y le mando un beso pero eso es ¿cómo se dice? tú lo tienes que devolver algunas cosas él me dice si alguna cosa te gusta pero déjame decirte una cosa Larry él envió a alguien con esas joyas y ese alguien yo lo dejé en el camerino tú sabes cuidando todo eso porque ¿me entiendes? entonces ahí nosotros seleccionamos señores señores espérate estamos hablando de casi 30 millones de pesos en joyas y estamos hablando 5 millones de pesos en telas es decir que entre roya y tela hay 35 millones de pesos y el equipo señores porque hay que pagar el maquillador no no estamos hablando como dice el gurú en tela y joyas en tela y joyas en pesos ¿cuánto? 35 millones de pesos zapatos mucho ah no los zapatos también ah sin zapatos sin zapatos tú sabes que yo fui a Miami morir así que me compriste que le di a esa tarjeta de mi hermana esa black car bellamente si eso te iba a decir que fuiste a Miami 12 mil dólares en zapatos 12 mil 12 mil 36 millones 36 millones van mal contado vamos a redondarlo en 40 millones por ahí 40 millones de pesos de cuántas personas más o menos era tu equipo mi coach que es Vicente Santos señor eso me hago una campaña pero una cosa 40 millones de pesos señores pero mira Juan Carlos mi coach que es Vicente Santos eso me lo cubre el premio ellos me dicen elige un coach quien tú quieras también Cesarito después que se me hizo mi pago del soberano también yo le hice también ellos o sea la producción aportó aportó algo más para para eso ok pero realmente en equipo estoy hablando de la que peina Elvira Elis Mesa Pausoto Marlon ese amigo mío yo lo traje de Dublín él tenía 8 años que no venía al país pues yo quería que él también tuviera mi estilismo él fue que me trajo Elisande Laurent de allá me trajo el Valentino que usé para Divertido con Hochi vamos para allá todavía espérate vamos para allá ese ok siento un pirri ese outfit ok pero yo tengo una pregunta ¿valió la pena para ti? sí more valió la pena porque era lo que yo decía en esa misma línea para que responda esa pregunta tu performance fue algo único yo tengo personas yo tengo amigos que saben de nuestra relación de nuestra amistad y además de trabajo que se me han acercado y hablarme de no irlo de joni lo de joni pero una pregunta dile que yo te he chapeado more dile a tus amigos mi amor no es si no es verdad si no es verdad tú sabes que no es la verdad mi papá me llamó como cinco veces de que óyeme pero esta joni tú viste joni la única crítica que se te ha hecho o el único señalamiento que se te ha hecho y yo quiero que tú en este momento lo puedas aclarar es que hay personas que piensan que exageraste en la cantidad de cambios de vestidos nos puede nos puede seguir en la misma línea la pregunta de Larimar justificar valió la pena yo pienso lo mismo que ellos que yo exageré sí y hubiese puesto tres más si pudiera porque puedo y me lo merezco pero que yo hice Larimar yo no fui a la alfombra porque yo tenía que prepararme para eso yo tenía que estar calentando y atrás y todo eso entonces yo lo que quise fue que también fuera un desfile de moda eso que se reconociera el talento local y como no hice alfombra también quería eso y además yo me crié viendo a Charity Ingoico More yo me crié viendo a las grandes divas y las grandes divas si se ponían un sobre todo duraban dos segundos con eso Cher si ustedes ven a Cher en el programa que ella hacía ella siempre entraba con algo que ella se lo quitaba inmediatamente la capa que yo usé para el opening Larry que fue ella para salir con Hochi el opening fue de flores azules el opening fue brillante yo creo que ese opening fue brillante eso parecía ese opening fue brillante bueno no lo voy a decir de esta manera era un premio a nivel internacional con todos los estándares rompimos los ratings señores o sea rating de toda la historia sí superamos billboard superamos todos esos premios entonces yo creo que la cara que yo quería que vieran de la dominicana es tal vez que vieran algo distinto a lo que se ha popularizado de nosotras yo quería que vieran elegancia yo quería que vieran glamour yo quería que vieran buen gusto yo quería que vieran talento porque eso para mí es la mujer dominicana en sentido general pero también la multifacética Johnny que tiene tantas caras que se despatilla que se despatilla es una mujer camiónica multifacética no podía salir contrabetido o sea yo creo que tú le hiciste honor también a todas al abanico de talentos que tú tienes y la verdad es que la oportunidad de tú presentar un soberano es como la gente lo ha dicho o sea es el pic en ti claro totalmente y no tuve oportunidad de decirlo en esto no es radio Johnny lo quiero decir ahora tú demostraste lo que muchos sabemos y creo que el país lo sabe ya pero volviste y lo demostraste que es que tú eres un artista total o sea tú eres lo que uno imagina como un artista hecha y derecha como un artista en toda la dimensión y complejidad que debe llevar tú lo mostraste canto actuación baile inclusive narración presentación animación solo te faltó pintar no verdad pintar pero pero de verdad te felicito corazón hermosa demasiado gracias Ernesto yo pienso que sí que valió la pena Juan Carlos valió la pena por eso es lo que dice Lari yo creo que si alguien te contrata tú tienes que estar al nivel de lo que se te paga por ese contrato o sea Larimar se presenta aquí verdad ella va a su salón ella se maquilla eso es importante y todo eso cuesta y todo eso cuesta entonces que linda que tierna entonces ahí me mentió Larimar que está pidiendo un aumento estamos en negociación y tú ahora vienes y mira Juan Carlos esto no es vanidad esto no es vanidad pero te voy a decir algo si el que nos contrata a nosotros para cualquier evento a veces tú vas a un restaurante porque te gusta pero es bueno que la persona que te contrata te vea en los mismos lugares que él va a veces eso es una representación yo no lo estoy diciendo como vanidad te estoy hablando de que usted tiene que llegar si usted quiere cobrar bien usted tiene que eso es así mostrarte como tal tú sabes Juan y tú sabes que en el opening del show tú precisamente en tu canción hablas de cuando te llamaron para decirte yo ya lo sabía yo lo sabía hace par de meses pero realmente vamos a hablar de esa parte vamos a hablar de lo que significó para ti para ti esa llamada de Guillermo de yo quiero que sea tú o sea yo quiero que la gente vea lo que yo veo en ti pero sobre toda la cosa Johnny ¿qué significa que te hayan dicho? es con Jochi vieja con el que te metió en la televisión es con él eso fue uy cuando me llamaron que yo me senté y Cesarito me dice es con Guillermo yo dije oye me hiciste a Guillermo porque es una dirección artística señor eso es fundamental eso es básico y se notó porque hay gente que es muy técnica un monstruo Guillermo Guillermo Cordero mi amigo durísimo Guillermo felicidades hermano ¿ustedes no vieron Juana la Loca? sí yo sí la vi tú la viste es verdad yo no la pude tú la llegaste a ver pero la van a reponer los voy a invitar hay que ir hay que ir señores lo que Guillermo logró allí es una cosa que parecía una película en vivo que tú estabas viendo entraba una cosa salía otra la escenografía la brillantez que tiene Guillermo Cordero entonces el que no aprovecha al lado de una persona como él y aprende está muy mal que también hay que decir que era el comeback de Guillermo a los premios y a eventos de esta de esta de este nivel y él lo quería hacer contigo sí a mí eso me llenó de satisfacción y yo dije tengo que él me dice Johnny no te molestes y yo te estoy corrigiendo y yo le dije para nada Guillermo lo que pasa es que ellos veían que yo me quedaba así neutra como yo digo de que actor neutral poker face poker face yo me quedaba pero era escuchando que yo estaba para yo poder prestar atención a veces como me hablaban cinco gente al mismo tiempo yo me quedaba así me quedaba de que modo tieso como dice la hija mía pero era por eso para yo poder discernir lo que me está diciendo Guillermo lo que me está diciendo Pablito que fue el coreógrafo del opening lo que me decía Jonathan con el otro que bailé porque eran diferentes ensayos era todo y la parte de Hochi porque quiero hacer hincapié en esto pero sobre todo porque una persona de la producción me dijo a mí Larimar en los años que yo tengo trabajando en el premio yo nunca había visto dos personas que conectaran como conectan Johnny y Hochi la sinergia o sea también lo bien fusionados que estaban como se entendían con las miradas háblame de eso eso mira Larry Hochi y Santos fue que tienen ojo clínico y fue quien vio en mí cosas que tal vez en ese momento nadie imaginaba porque yo era una muchachita yo ni siquiera tenía cédula cuando Hochi me contrató que yo iba en Calicito me acuerdo yo como yo dije de que Miss Chanclet tú sabes Maddie todas estábamos en Riff en esa época y con mi pelo rizo así una niña salvaje entonces Hochi me dio esa oportunidad tan grande de estar en el programa más importante de las radios tú sabes Larry que era votando el golpe el mismo golpe Hochi era un verdadero influencer que decía los carros de la Churchill prendan la luz y todo el mundo lo prendía o sea cuando no había redes sociales ni nada de eso cuando me dijeron que era con él yo simplemente le dije de año papá Dios tú te pasaste porque este tipo es mi papá y fue como eso mismo él me dijo yo quiero que tú te la comas y yo lo que quiero eres tú la que tiene que salir bien de esto pero yo de esto lo he hecho cinco veces eres tú que yo quiero que quede bien tú sabes qué pasa Juan Carlos que en este medio nosotros la gente no es es que eso no existe eso no existe no es que eso no existe una persona que está al lado tuyo lo que quiere es la naturaleza del ser humano sobresalir comérsela y que la persona diga no tú eres que va a brillar y que a las grandes figuras de los medios de comunicación se les ha acusado mucho de no pasar la antorcha de no impulsar la carrera de los jóvenes y mira ahí cómo se obviamente se cae esa teoría con Don Hochi él more mira de verdad es un ser humano brillante por eso el domingo que él llorara primera vez que él lloró en televisión nacional porque yo le dije cosas que valen mucho para mí y les cuento que lo dije en el programa que cuando yo di a luz él me mandó a su hermana que en paz descanse su hermana querida que lamentablemente murió de cáncer Hochi me la mandó para que ella estuviera ahí conmigo y yo recuerdo a esa mujer pasándome la mano por la cabeza decí me estamos aquí contigo entonces esto es otra cosa tú sabes Juan Carlos y yo pienso que hay que ser agradecido hay que tener gratitud eso de tener egos de estar volando por donde no es yo pienso que no el cariño y el respaldo del público o sea de la gente del país eso es demasiado entonces yo por eso defiendo a Hochi con uñas y dientes porque la verdad la trayectoria hay que respetarla y Hochi Santo no me pudo tocar un mejor compañero y como te digo es lo que está orgulloso voy a cometer una indiscreción con ti va a decir cuánto me dice mi amor no le creas no le creas eso no es verdad eso es ella para tú sabes yo nada absolutamente nada Hochi se te han acercado fruto de ese performance empresas internacionales hablan un poquito de eso no nada Juan Carlos vamos a ver a esperar porque todo hay que pensar se va Hochi del país yo nunca quisiera estaría Hochi dispuesta a irse del país estaría Hochi si esas propuestas avanzan porque son conversaciones iniciales si esas propuestas si esas propuestas si esas conversaciones iniciales avanzan y viene una propuesta concreta porque no he dicho que hay una propuesta concreta pero si yo cuadra viniera dos veces al mes a hacer finanzas diablo diablo viste te compró ahí te compró eso estuvo brillante eso estuvo brillante le apagó el fuego te amo te amo Juan Carlos venía rabioso pero no te preocupes porque va a haber una finanzas en Miami ya ustedes dijeron que para Miami hablando de Miami de empresas internacionales tú sabes quiénes están completamente cubiertos en Estados Unidos la comunidad latina por Death Freedom así que buena transición argentino que vive en los Estados Unidos y tiene un problema de deudas que estás ahogado Death Freedom Death Freedom es la empresa 15 años en el mercado con todos los especialistas que pueden salvar tu crédito ya sal de esa cárcel de las deudas porque seguir así vete a Miami gasta tu dinero viendo a Jony allá en Alofoque Miami o en cualquier otra plataforma internacional Death Freedom para salvar tu crédito y el teléfono está en pantalla 1-800-854-3030 llama allá mismo para que un asesor especializado ya se resuelve tu problema de deudas llamando a Death Freedom la única empresa dedicada única y exclusivamente al mercado latino en los Estados Unidos tengo un amigo en Estados Unidos que está aficiado de Larry Mar o sea él sabe todo lo que ya hace y me manda todo y yo ¿sabe que estoy enferma? dile que me mande un té hay uno en Puerto Rico también no hay la puerta de la ciudad tú sabes Baby Honey que la comunidad dominicana en Estados Unidos te pudo ver en ese despliegue impresionante de talento y tú eres muy querida por la diáspora y nos gustaría saber cómo tú has sentido ese amor esas manifestaciones de afecto qué representa qué significa para ti llevar tan alto el nombre de la República Dominicana y que nuestros compatriotas hayan tenido la oportunidad de ver que yo en Estados Unidos Ernesto eso mira ese cariño esas demostraciones son una cosa realmente hermosa que te sientan como una embajadora que te sientan que tú los representas por eso te digo que yo quería que se viera esa cara de la mujer dominicana tú sabes y del dominicano en sentido general que se sintieran orgullosos devolverle el orgullo por el premio por el arte nosotros damos por sentado a nuestros artistas y yo viendo a ellos dije ve acá pero los dominicanos somos unos monstruos o sea cuando yo vi a José Antonio Molina un Juan Luis Guerra un Eddie Herrera un Rubi Pérez yo dije oye nosotros ahí nada más faltaba Michelle Camilo nosotros nosotros somos una cosa grande nosotros lo que necesitamos es una brechita y ya es lo único pero ese cariño yo no me lo creo a veces trato de ponerme a responder algunos comentarios porque me quedaba como me quedaba como así eso fue lo que más me llenó de verdad de satisfacción grabaste un video en esa misma línea en esa misma línea Honey y por favor tiene la oportunidad de expresarte con toda libertad hubo alguien o hubieron personas que no te validaron no te felicitaron que tú estuviste esperando esa llamada no estaba esperando esas llamaditas pero te puedo decir que hay una persona que se hace llamar a veces amigo por ejemplo de Cesarito que yo le dije a esa persona te llamó te escribió el año pasado ¿verdad? burlándose ajá que premio que quedó mal el año pasado yo le dije me imagino porque no te escribió este año entiende una persona también cercana a mí que obviamente sé que no lo va a hacer y si hubo yo creo que hasta por un tema de diplomacia diablo y yo me voy a quedar sin saber quién es yo me estoy no puede ser que me vayas a este cuento a la mitad fuera del aire les voy a contar les voy a explicar pero yo Juan Carlos si alguien hace algo bien yo siempre voy a felicitar lo voy a subir no es obligatorio pero la verdad es que es lo que creo que fuiste tú tú que dijiste o fuiste tú Juan Carlos que en esto uno se da cuenta quién es quién claro cuando pasan cosas o cuando te pasa algo desastroso o cuando te pasa algo grandioso ahí tú te das cuenta quién es quién tú sabes que hablando precisamente de eso Joni y quiero que la gente haga el ejercicio de ir para atrás en esta entrevista todas las veces que Joni ha dicho yo quiero representar a la mujer dominicana yo quiero representar a la mujer en el arte dominicano yo quiero que la gente se sienta orgullosa de la mujer dominicana sin embargo sabemos que esto que acaba de pasar esta demostración que tú le has hecho a la República Dominicana y al mundo de quién es Joni crea roncha vieja crea roncha y que si la mujer no está sana por dentro en los mediocres claro que sí genera nueve pasiones pero yo venía pensando precisamente hoy de camino para acá porque sabía que te iba a entrevistar y sé que tú acabas de cumplir años y estaba pensando en otras amigas de nosotros de los medios y estaba pensando en que ahora mismo la mujer es más importante de los medios las más importantes de los medios todas superan los 30 años y yo quiero hablar de la generación joven de mujeres que vienen con esa furia con ese frío que están haciendo yo sabía que momento yo le iba a poner yo le dije calma yo le iba a poner que no que no que no que están quizás saltándose pasos que malo cuál es el mensaje vieja para esas mujeres que que quieren ser la próxima Joni Estrella pero que sin embargo no encuentran el camino en esta era de las voces ¿verdad? Miren ay Dios Lari ella es fuerte la niña yo les voy a poner algo por eso que tú me estás diciendo de las que están posicionadas que tienen más de 30 años para no decir más de 40 Joni querida esperé este mensaje hoy para que pasara para que pasara esa garabía que has provocado con estos premios de verdad te digo que estuviste no maravillosa no más allá más allá de maravillosa tus trajes toda tu manera todas tus cosas esos vestidos que no se podían aguantar de bellos tan bellos y sobre todo la seguridad que tenías con un espectáculo que de por sí son fuertes y difíciles te lo digo yo o sea eso no estabas haciendo una quermés estaba haciendo un espectáculo muy grande oigan esto que ella dice que para mí es muy importante para responderle a Lari los grandes nunca perdemos la humildad y tú eres de los grandes ya ok felicidad de mí Joni bella esto es largo pero tenía que ponértelo así bella 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 amén amén que sigan los éxitos mi amor te quiero de siempre y para siempre wow yo pienso que el tema de la humildad es sumamente importante Lari porque cuando uno se salta pasos tú te vas a quedar con laguna en el camino y no vas a lograr conseguir consistencia yo he tenido muchísimos referentes gente como Yagna que es una gran gran amiga con Tania que la conozco desde que soy una niña soy la luna yo creo que es no tomar atajos yo pienso que es mantener la humildad prepararse buscar las oportunidades las oportunidades llegan pero si tú no estás listo para esa oportunidad es mejor que nunca te llegue porque eso tiene que ser lo peor del mundo que tú sueñes con algo y que tú no te has preparado que te llegue la oportunidad y que tú no tengas las herramientas para eso la gratitud hay que mantenerla y hay que tener los pies sobre la tierra eso y no creerse nada yo me voy siempre a Nueva York a ver el fantasma de la ópera a ver grandes producciones para aprender porque aplaudiendo a otros se aprende bastante el problema es también que aquí no queremos pero tú sabes que precisamente qué bello honey y qué bonito mensaje para la generación que viene o la que sueña con ser una honey estrella uno no se hace una honey estrella fácil cuando usted quiera ser alguien averigüe cómo ese alguien se convirtió en alguien honey ha sido una mujer que tiene casi cuatro décadas en los medios desde bailarina actriz comunicadora ella fue todo ella fue fanática radioescucha ella fue televidente también entonces qué mejor prueba de que de que la de que la experiencia se logra con la capacitación con aprender con vivir con pasar etapas y tú no te has saltado ninguna etapa y por eso mira lo que sucedió mi mamá me decía siempre aprende no pesa y ponte en esto y me ponía allí y me ponía aquí por eso yo uso el apellido de mami porque también quería como que rendirle su homenaje que mi primer apellido es Hilario realmente que es el apellido de mi papá pero mi mamá porque ella se ocupó de ponerme en todo en piano en ballet en no sé cuánto y me decía mi hija aprender no pesa porque tú no sabes cuando tú lo tengas que utilizar o que tú tengas que tener esas herramientas otra cosa también mi mamá no estaba aplaudiéndome todo el tiempo como que ella ha sido la persona más difícil de yo poder complacer tú sabes Lari pero eso me ayudó eso me ayudó mucho pero también tu mayor crítica exacto eso me ayudó muchísimo porque no tú lo puedes hacer mejor estudien que nadie está de patilla así desde que nace oye no es duro sí y fue cuando subimos a recibir el premio de los soberanos con todo el equipo dirigidos por Ariel Santana esos pocos segundos que tuve para expresarme es prácticamente lo que tú con tu ejemplo también has mostrado que las cosas bonitas buenas y grandes se pueden lograr con fe en Dios con estudio y con trabajo duro y tú eres un ejemplo de eso y de lo mejor de la dominicanidad Ariel no lo dice en vano y yo concluyo diciendo lo mismo hay gente y está Johnny Estrella es verdad es verdad yo quiero yo quiero cerrar con ese con ese mismo pensamiento del gurú de que y lo mismo que decía Lari se ve ese triunfo pero es fruto de mucho trabajo además de eso Johnny está en la universidad haciendo una maestría me gradué este año ya que ya por fin se graduó porque al rato estamos hablando esto es la universidad esto es la universidad por fin se graduó en ciencias políticas así que también eso baby Johnny lo único lo único lo único que quiero pedirte Johnny para cerrar el programa solamente te quiero hacer una petición que no yo no voy a estar metida en política tranquilo no 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 ok que ya ven a tu programa ya ven a finanzas con humor por favor ya Johnny sigue siendo parte del elenco estelar de finanzas con humor no lo han subido no lo hemos subido se va a subir pero mira yo mira Johnny yo obviamente no me voy a quedar sin reiterar de mi admiración tú sabes que yo soy tu fan y eres una amiga de verdad yo lo he dicho tu talento pero te voy a decir algo perdón perdón y te lo voy a decir de frente te lo voy a hacer de frente una amiga de verdad sí una amiga de verdad porque yo sé cómo habla conmigo y cuando las personas hablan por detrás del otro como la rimar habla de ti y la fidelidad que tiene la rimar hacia ti que siempre te lo he dicho es real el único que no coincido en la otra amiga que sí es una amiga déjeme terminar mis sentimientos déjeme terminar mis sentimientos no pero de verdad Johnny yo soy de las que digo que tu talento no tiene un techo y lo demostraste yo me muero por saber que lo próximo que Johnny va a ser con que no va a sorprender pero sí quiero hacer el mismo énfasis que hizo Charitín guarda tu corazón eso es bíblico sobre todas las cosas porque de él emana la vida así es guarda tu corazón que es lo más bonito que tú tienes ay que Dios te bendiga miren te quiero baby Johnny gracias Johnny señores seguimos en finanzas con humor gracias gracias gracias